¡Ahhh!!! ¡Es beyblade! ¡Es beyblade! ¡Beyblade! ¡Ladie Flipp! ¿Está con luz? Sí, está Percy y Salvador. Competencia de BleyBley. Ya, alo. ¿Vale? ¿Vale a mi el botafín? Este... Enseñ Kani... ¡Enseñe a tu Bley! Enseñe a tu BleyBley. ¡Salo! ¡Dijo con el cabello! ¡No! Él se llama los los otros... El niño es poderoso, apega a su selectividad. ¡Ale, vamos! ¡Dale, vamos! ¡No! ¡No se nos lo poden difundir! ¡No! ¿Perdiste? ¡No! ¡No! ¡No te puedo! 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 No puedes ver la vida ¿Qué haces? ¡No! ¡Kèèèèèèèèèèèèè! Ahora con los náritiers ¡Y observarlo! ¡Por ejemplo, aquí estamos con la guía! ¡G Ja! Y ya. Toma. Y es que la rusa nacimiento, yo lo sé. ¿Qué? Ya he dicho bien esto. Sí. Que si lo agarro, no se sienta. Lo hubiese perdido bien. Bueno, sí, bueno, ya ven. Muy bien. Los dos Ya Estoy filmando Uno Yo digo Let it go Yo te tiré volando Yo te tiré volando No, yo te tiré volando No, yo te tiré volando Morí ¿Tú eres una vida, tienes? No 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién cae pierde? Zapper se va ganando No 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 Ya, esta muriendo, el azul a muriendo Ya, esta muriendo, el azul esta muriendo Ya, no vale fiquemate El 이야기를 desta